demonios por tu culpa ajá, ajá, hasta creen que me voy a meter ahí y me voy a bajar ahí, ya me voy, ahí nos vemos sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston yo soy Chad, continuamos la historia de Crash Bandicoot 4 It's About Time donde, como les mencionaba en el capítulo anterior es el primer Crash que pruebo en toda la existencia eso va a perjudicar demasiado muchachos mi récord en este momento pero al menos tengo varios intentos para hacerlo más o menos ahí, ahí lo vamos a llevar bien les decía que en el capítulo anterior que Crash es una franquicia bastante ¿Qué? ¿Me quemó ese carajo? Demón es bastante desconocida para mí la franquicia justo les iba a decir, muchachos, demonios o sea, me estoy muriendo a diestra y siniestra es raro para mí, muchachos la mecánica, los saltos, la física todas esas cosas para mí me están costando uno y la mitad del otro, muchachos pero bueno, está bien que sea para todo hay una primera vez, muchachos y aquí ya vi que sí hay cositas escondiditas, muchachos pero la verdad están demasiado escondidas para decirles ahí ahí está sí cuesta un poquito de trabajo andar buscando mira, de este lado luego de repente te ponen arriba y ya valió porque ya vieron que necesitamos todas las malditas cajas para pasar el nivel perfecto y que nos den unas skins ahí que tengo entendido que antes pues simplemente hacías las cajas por deporte porque no sé si había algún este alguna especie de recompensa que creo que no pero bueno, sí es así muchachos judos y reconocimientos para todos los que hacían esto por diversión, muchachos y pasaban el juego completamente a su totalidad ah, chingar ese pinche ¿por qué? porque hasta sí ese cuadrito esa cajita, digo saca, saca fuego saca fuego ahí está entonces tengo que hacer esto la poder romper a ver, vamos a ver vamos a intentarlo ah, sí porquería andabas ahí tratando de de fastidiarnos la experiencia, ¿verdad? ahí está ahí está les digo que las físicas me son un poquito raras, muchachos yo sé que ah, mira ¿qué es eso? ¿qué? ¿por qué no lo agarro? oh no me digas que se me pasó algo y que no lo puedo agarrar bueno, ni modo pues ya, ¿qué le vamos a hacer? de todas maneras la mayoría de los niveles los estoy jugando dobles, muchachos por ese afán de tratar de conseguir todo todo este y que me den esos skins, muchachos solamente lo he logrado en el primero un poquito triste el asunto la verdad tenemos que decirlo bien con todas sus letras vértebra ya valió pero tenía que hacerlo de una, ¿no? oh mi Dios no, pues ya bailó mira yes, motherfucker por ahí debe de haber otro, otro este no no, si ya bailó pero bien feo muchachos oh eso porque necesitaba aplastar esas de ahí a ver ay, 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 ay ya suéltate, cabrón ahí está vámonos no, necesitaba romper eso ¿puedo quitarlo? ay, qué idiota no, no hagas la plancha ahorita, huevón oh ahí está ya ya llegamos, muchachos aquí está ya todo aquí está el pan, muchachos aquí está el pan upa, upa ahí estamos no, no, no espérate, espérate cuéntalo ¿lo contó? ay, creo que sí no tengo la más mínima idea, muchachos pero se pasó de lanza anda, carnalito ¿tú qué andas haciendo ahí, eh? aguas, aguas a ese pinche Wolverine qué tranza ah, no, trae una sierra por un momento pensé que eran órale, perro órale, perro pensé que traía unas garrillas ahí locochonas upa para que se explote esa onda bum ya que la cae porque estas madres no se rompen díganme díganme, por favor aguado aguado oh qué habilidad, qué habilidad, muchachos hijo de suma tiene debía, debía ser era un un, este una obligación tener habilidad, muchachos si no estaríamos hablando de que cualquiera podía pasar estos juegos ay, hijo de tu madre me agarró desprevenido aquí, ¿saben qué? no he notado se me está pasando por, por pues, por prestar la atención al maldito nivel se me ha pasado si hay cositas acá secretonas, eh huapap eso espero que las haya, muchachos porque es algo que me gusta en los juegos que haya cositas secretas que digas rayos uy, 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 uy oh uy, por favor que me quemaba las nice las nice paloma ahora sí me quemé ahora sí me quemé sentí que no era ahí está sentí que podía todas, muchachos y nada más no, así me desmadró le digo que sí necesitabas un chingo de habilidad, muchachos la verdad admiro a muchos de que que traían como que esta onda de oh ahí está oh no ay, diablos traía protección oh, no seas cabrón no seas cabrón bye, bye, bye bye, bye, bye ya me dejó la chinga de demonios ven aquí ey, ey cosa eso ya bajó ya bajó, muchachos significa que tendría que a ver sí, hago tengo que regresarme bueno, bueno pues ya que ya estamos aquí, ¿no? suben eso es que hace rato me entró la desesperación muchachos porque el fueguito no seas cabrón eso el fueguito me sacó un poquito de shitballs no te vi cochinada qué asco qué asco me das porquería me agarraste desprevenido me agarraste con la guardia baja qué asco qué deshonroso es eso, eh demonios yo estaba concentradito en subir y chingadera que me rostiza sabroso, eh ahí está ahí está oh, diablos ¿y cómo quieres que haga eso? no, más esto va a estar imbécilmente difícil muchachos no sé si exista esa palabra pero desde hoy lo será imbécilmente difícil pero bueno les iba a comentar precisamente me va a quemar esta madre les iba a comentar precisamente que los juegos de antes así los hacían muchachos así, o sea listos para uy, wey para los trancasos para que tuvieras habilidad para que dijeras mira, yo puedo con esto y más otra vez qué imbécil si estoy y saben qué es lo más triste del asunto muchachos qué es lo más más este pues decepcionante de esta onda que seguramente el nivel que tiene esta cosita muchachos este juego no es para nada el nivel de ay, wey pasé pura calabaza para nada ser el nivel de antes de los juegos de antes muchachos honestamente siento que aquí se están yendo bien leves bien tranquilitos muchachos pero bueno este fue el que nos tocó muchachos yo creo que es un buen comienzo ¿no lo creen así? yo digo que sí ¿no? oh una blanchita esa oh shit creo que necesitaba esa madre ah no ahí está tranquilos tranquilos es que también ya me tienen todo finto ya no sé ni qué hacer aguado aguado oh doble peligro doble peligro oigan ya ya me madreo un chico de veces ¿creen que todavía pueda rescatar un diamantito? no lo creo la verdad quítate cangrejillo demonios por tu culpa ajá ajá hasta creen que me voy a meter ahí y me voy a bajar ahí ya me voy ahí nos vemos ahí viene algo ahí viene algo oh oh sí oh demonio estoy listo no 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 estoy listo oh demonios ok adiós nicarón saca la bolita saca la bolita perrín o sea entonces me van a me van a desmadrar muchachos ok entonces van a buscar golpearme o de que ah ah que invento les digo les digo que estoy pero mal muchachos mal demonios empecé como con 500 cajas dije ah el primer nivel de hecho el primer nivel se me fue una tuve que regresar a ver qué onda pero los primeros niveles fue como ah cajas o sea eso que a mí pónganme retos buenos no nada de cajitas reventando cajitas a la hora no 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 yo bien feliz diciendo qué onda no pero de repente de repente me salen con que las malditas cajas es lo más impresionantemente complicado de la historia de la vida de los videojuegos muchachos o sea no nada más de este de esto de este tipo de jueguillos nada de todo resulta que conseguir cajas demonios demonios gump vámonos vámonos aguado aguado que nos viene un maldito trailer detrás de nosotros qué buena se me fue una nueva bueno ya se me fueron como 15 por cierto demonios muchachos no pensé que iba a ser que iba a ser tan malo digo yo no el juego el juego está muy genial pero yo no pensé que iba a estar tan chafa en este aspecto la explosión y toda la onda no me digas que aquí se acabó el nivel yo creo 8 se me fueron 8 a ver 4 se me fueron aquí derechita nada más se fueron un chingo muchachos y las vidas también me gasté como 2000 a ver cuántos cuántos diamantitos a ver hijos de su madre 3 veces la ocultan ni siquiera la vi por eso se ocultan ni siquiera por nada no sé dónde está así que continuamos muchachos vamos contra lo que parece ser el jefazo en efecto vamos contra este carnalito que se llama a ver díganme por favor en no se quema todos con n como que esa era la palabra mira ese robotcito anda tocando bien feliz ahí qué buena onda vamos vamos para allá vamos a ver allá vamos a ver qué onda anda la osa llegamos a un conciertillo ah eres rocker mi hermano quién iba a pensar que eres un máster de la música bueno hay que ver primero eso mira nada más ese robotón loco demente uno dos y tres y cuatro y chiquitú oh 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 ok yo yo ah este tan tan locochones eh eso eso ya te chingamos un amplificador muchacho qué sentiste con eso ahora tenemos que golpearte ahí oh diablos voy 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 a ver si te alcanzo 14 segundos boinas 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 ya yo creo que 14 segundos ahorita al rato va a ser mil ahí mil mil piches este digo no cuál mil abajo 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 que están muy peligrosas estas cosas eres como guitar hero muchachos pero me rebanó me rebanó qué feo se siente muchachos nunca han sido rebanados ustedes se siente como pan bimbo muchachos ahí aguado aquí el carrelito eso ya nos fregamos uno ya nos fregamos uno nada más aguadito aguadito porque ya viene el carnalín este locochón dónde está mándalo mándalo eso perfecto sus fans te los ando regresando el muchacho este aguado 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 que vienen los remolinos de la muerte los discos destructo disc de krillin muchachos ya ven que este era su especialidad el mejor el mejor ataque de la historia muchachos el destructo disc y nunca lo usaba más que ahí creo que por ahí lo usó para cortar la cola a a vegeta o algo así muchachos no me acuerdo la verdad muy bien no se permiten que muchacho yo pagué mi boleto para estar aquí y resulta me estás discriminando por ser un marsupial o algo así no te dejé terminar esa frase y qué bueno qué bueno me hubieras caído mucho más mal hay que ver aquí vértebra 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 todavía faltan dos golpes y es que aquí un golpe te vas al demonio dónde estás dónde estás muy fancillo fancillo aquí está órale perfectix perfectix uno más uno más ahorita y ya vení ahí aguas 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 ahí viene órale perro vámonos mi equipo si le ha de doler un chingo pues tan caros los amplis muchachos y luego son marshall o algo así imagínate a ver ven aquí eso 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 ahí voy ahí voy nueve secundarios vámonos con tiempo para echarme un cafecito oh y voy por andar de pinche no me digas que si me matan de pura pinche casualidad me van a regresar al inicio eso sería totalmente grosero de su parte muchachos de verdad se los puedo decir en este momento si de repente me llegaran a matar digo en el remoto caso en el remotísimo caso de que me llegaran a destruir será que me regresan al inicio del nivel eso estaría muy feo muy feo mira ahí está toda la bandita yo pensé que era una especie de lago pero estamos así arriba de de todo el lumito todos los vapes y las wits que se están que se están este fumando en este concierto vámonos falta uno allá voy ahora sí denme mis 27 segundos por favor porque no creo que lleguen menos vamos vamos uy wey uy wey espérate es que ahí está con permiso buenas allá voy mira nada más que impecable estuvo esto oh 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 le explotó le explotó el cerebro muchachos nuestro estilo le voló la cabeza la tapa de los sesos mira nada más mira nada más y adiós Nicanor pum shakalaka para su casa para su casa el muchacho aquí que lo volveremos a ver allá se va te vas a alargar perro por cierto traemos un estilo bastante rockero para este para este nivel muchachos oh 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 Akano Akano que era su carnalito o que onda pues yo creo que si hay que meternos ahí este binche portal vámonos el Akano voló hasta otro planeta ok o sea yo pensé que ganándole a este carnalito íbamos ya a obtener algo pero bueno llegamos hasta la zona piratona ah mira o sea es un malo después una una como se llama mascarilla y así nos vamos ah bueno bueno me late porque por ahí vi en algún este imagen comercial vi que que había cuatro máscaras muchachos o sea son los cuatro carnalitos de de Lilu Lulao o de Lilu Dallas muchachos yo creo que eran si eran eran cuatro carnalitos a la madre este les podré pegar no verdad ni madre después están ahí dándose vueltas por donde no no hay ni siquiera para pasar vámonos ah perros querían que cayera en la trampa la trampa maldita oye biches ratas ah no estos son o sea que se estos son como dragoncitos no no se pero se ven cool muchachos se ven cool cuando han visto biches dragones este piratas muchachos nunca ay por poquito me quema la cola oye porque puedo por no no habrá algo ahí secretoide espérate espérate es que si hay esta madre para saltar es porque hay no a ver déjame ver de este lado de pura pinche casualidad muchachos no no hay nada y si hay que tramposos si lo hay que trampas pero mientras vamos a seguir aquí en esta madre mira una ratita chiquitita oye señor don pulpo ay wey me se puso loco y me quitó mis powers no pues este wey mejor ni me meto con él discúlpeme señor voy pasando voy pasando nada más no se ponga loquito conmigo porque tengo un aguado aguado muchachos si ven por ahí un chingado diamante por favor díganme está muy cañón andarlos buscando creo que en algún punto en uno de los niveles me caí en un lugar donde no tendría que caerme y creo que así lo encontré creo que así lo encontré no sé si lo tenga ahora sí puedo agarrar esto vientos entonces hace rato si lo encontré porque no me lo dieron díganme díganme por qué no me lo dieron les caigo mal acaso o es una especie de castigo por no haber jugado otro maldito juego de The Crash no lo sabemos ni lo quiero saber muchachos porque si son así de groseros ay 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 que idiota no les digo de repente me sacan no poder y me avisan mañana si quieren no bueno sí no ay 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 que salté todo imbécil muchachos demonios otra vez y vamos y vamos de nuevo demonios estas malditas cajitas me han engañado por última vez muchas por última vez y salto y de lado y del otro y de pego y del otro y para allá y golpeo y me agacho y salto y ahí hay otros pinches cajas como llego ahí quién sabe pero ya me di una vuelta bien loca aguas aguas ay yo creo que hoy voy a llegar oye esto esto está en presión ay salté por qué demonios por qué por qué me odio el maldito juego ahí está ahí está ahí está ahí está aguado aguado eso eso aquí vaya que tienes que poner atención muchachos qué rayos si se están poniendo es todo una toda una secuencia eso eso lo hicimos bien aquí lo hicimos bien aquí luego bajamos y hacemos por acá y lo subimos y va para papo después saltamos después bajamos después subimos después bajamos otra vez le pego acá después subo otra vez perfecto le bajo y subo y bajo y pego y subo perfecto y salto yes va a fatta aguado qué pasó con ustedes oh shit quién fue quién sabe ah fue ese señor de ahí oh mi dios por aquí vi unas cajas muchachos y eran un buen fácil eran como 15 cajas bueno no sé no soy bueno calculando pero fácil eran muchas ¿no? ah trae los calzones ahí ahora el hijo de su madre cómo expones tan fácil tú tu punto débil muchacho demonios entonces quién sabe qué hacer con esas cajas muchachos pero bueno ya veremos ya veremos mientras tanto sigamos avanzando en este planeta de piratas aja la baraja espérase espérase ay wey este carnalito es el de el de moana muchachos el de brillo no sé qué madres no sé cómo va la canción pero brilla aguado ay ay quédate en la orillita demonios les digo que ando pero con una suerte muchachos ah justo vamos a esas cajas muchachos justo ay no 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 espérate no lo intentes hijo de tu madre que vuelva a salir esa cosa eso 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 aguado o sea me salté todo este lugar ok ok ya vieron ah puercos del mal les digo espérate agáchate aquí mucho agáchate eso habían escondido ahí como unos canallas habían escondido ay wey ay wey ay wey ay por poquito déjame hacer un checkery point y regreso no a ver déjame ver muchacho ey eso ahí está que me perdí disculpa que me perdí señores a ver si se puede hacer igual hacia atrás porque ay ay era aquí era aquí oh oh me entraquitas oh me entraquillas oh me entraquillas verte así me he perdido un buen de cosas oh oh shit bate bate todavía no le calculo bien pero ahí estamos ya no yo digo que ya porque ahí era el mismo por donde regresaba oye si estaba perro este lugar si estábamos hablando de algo impresionantemente difícil oh demonios eso me gusta me gustan los retos muchachos me gustan los retos y vamos a poder superar este ah mira que hay un mini reto vámonos ya tenía rato que no hacíamos esto de las cajitas ay rato son como dos niveles por cierto la hice en la anterior si verdad chale demonios ya se me está yendo la olla pero feo muchachos aguado eso ahora vamos para acá y ahora como le hago oh shitballs si le oh uy me arriesgué mucho oh ay eso demonios oh no creía hacerlo muchachos no creía hacerlo pero lo logramos opa ahí está y aquí si hago una plancha me voy al demonio o no a ver uy perfecto perfectirijillo muchachos yo pensé que la plancha iba a ser ahí si está cañón ahí si no me vengan con que pueda hacer una plancha tranquila porque voy a morir que cabrón es y esto también como le hago habrá un switch ah si si así que no me gasto este perfecto perfecto muchachos demonios les digo esto está lleno de de misterio vámonos ya nada más nos quedan esas hacemos una dos y vámonos perfecto me gusta hacer las cosas perfectos muchachos perfecto que bueno que lo hicimos así a ver si agarro un checkery point porque si no no me cuentan esta madre o si quien sabe muchachos ojalá no me muera aquí me digan que crees wey ya la calabaseaste jaja ay wey pero bueno mientras todo bien todo bien a ver que nos depara el destino tenemos que a ver ok voy de este lado izquierda después derecha después oh y ese y esos biches cajitas transparentes que tranza hola oh que idiota según yo llegué así como ay ya lo hice ay bendito sea el señor según yo llegué así como partiendo plaza muchachos que me desmadran llegué todo pinche peter pan yo pero es que estaba un poquito más lejos les digo mejor de la perspectiva buenas ven aquí chavo ven aquí show me that booty ah no perdón perdón solamente por ir de cochino a tocarte el booty muchachos ahí le desmadre un poquito ahí el orgullo no sé la verdad a los dos perrines perrinskis había arriba había algo por vierte una puertota me gusta me gusta ven acá ven acá eso es que hace rato se encabronó muchachos es que quién no quién no si llegan y de repente te andan agarrando salvas a la parte muchachos no no está bien no hay nada arriba bueno está bien entonces nada más estoy haciendo aquí el ridículo muchachos vámonos ay no seas les digo les digo me falla un chingo eso si se nota que es una franquicia vieja muchachos o sea sé que ya tiene sus ratitos aquí ¿por qué? porque así eran los juegos antes les he repetido mucho que así eran los juegos antes y antes era así de que apréndete todo el camino hazle como puedas pero vas a tener que pasar este nivel así pero en friega muchachos básicamente en friega así que tienes que memorizarte cómo le hace este güey cómo le hace el otro qué dice a qué hora lo dice y así uy 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 güey salté muy rápido creo que aquí ya valió no no es que no puede ser ustedes lo vieron eso no fue para nada justo nada justo perdón la plancha qué satisfacción hacer tremendo tesorote ahí y aún así nos faltaron 10 malditas cajas ah bueno ya fueron menos ya fueron menos fueron cuatrito pero aún así aún así muchachos vámonos vámonos que hemos pasado este nivel creo ah mira qué bonito y soy millonario aparte como chingando muchachos seguimos dando una pena horrible en este en este juego pero al menos la experiencia la estamos viviendo al full muchachos al full estamos haciendo al menos tres de esos diamantillos ya nos falta jugar otra vez los tres siguientes a ver si podemos desbloquear un nuevo skin para el próximo capítulo muchachos fue un gustazo un gustazo seguir con esta serie muchachos nos está poniendo un reto impresionante pero no nos vamos a rajar muchachos vamos a seguir aquí vamos a seguir dándole aquí vamos a ir sobre la mascarilla esa en el próximo capítulo nos la encontraremos frente a frente con el hermano de Lilo Dallas muchachos si llegaron hasta este punto consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó yo los veré mañana con otro videito y en unos días continuamos la historia de Crash y su disfrax dando vueltas por quien sabe cuantas realidades alternas muchachos cuídense mucho yo soy Chad gracias muchas gracias por ver y apoyar este canalito nos vemos coméntale lo que quieras que yo lo leo nos vemos muchachos bye bye y